Amarillo 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 Que el merengue es suyo, ahora va a sonar Díjale a su dama, póngase a bailar Díjale a su dama, póngase a bailar ¡Ay jefe! 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 ¡Ajú! 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 ¡Aj El canal 25 Carlos de San Juan El embajador Cuquito Y al barillo Miren como le gustan a Adolfo Estrella Moro Mañana hoy para allá Miren como le gustan a Adolfo Estrella Y ahora Canales con su candadito Me queda bonito Tú estás pelado Porque hay gente que nos echan ahí No tú echas Adolfo Miren como le gustan a Adolfo Estrella 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 ¡Gracias! 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 Me arreglo la canta Te lo digo yo, para todo el mundo El jefe llegó, para todo el mundo El jefe llegó Dale Dur, dale Dur, dale Dur Dale Dur, dale Dur, dale Dur Dale Dur, dale Dur Dale Dur, dale Dur Dale Dur, dale Dur